Hola a todos, soy Diego Gutiérrez Pérez, estoy en el cruce Dólar-Y, en un espacio temporal a una hora, es decir, cada vela representa una hora de tiempo, son las 7.26 de la mañana, hora española, de 21 de octubre. Bueno, pues esta vela se me está viniendo abajo, había entrado con dos lotes, acababa de dar la orden, estaba muy parado y está habiendo ahora mismo un momento bastante fuerte de caída, pero como os decía, he puesto una posición formada por dos lotes, corto, he entrado en el nivel de 104.056, que es mi nivel de entrada, y bueno, la verdad es que se me ha precipitado, estaba ahora mismo preparando el programa, el Cantaxia, y la verdad que está cayendo con fuerza, está increíble. Bueno, ahora mismo está tanteando esta primera línea que tenemos aquí de tendencia, fijaros, el hecho de ponerme corto es simplemente que estaríamos ante un nivel de resistencia, donde observo que hay 3, 4, 5 velas, hay una sexta, se queda por debajo, y esta que empieza también pues con signo negativo, con lo cual decido abrir posición corta. La verdad que se ha precipitado, pues rapidísimamente ha sido este movimiento en 3 minutos, fuerte volatilidad, me imagino que alguna noticia macro ha tenido que aparecer, no será muy importante si no veríamos una vela de un mayor tamaño, aunque tiene que ser importante, pero entre comillas. Así que desde luego está esa zona de resistencia que os digo, con lo cual he decidido ya abrir posición corta, el stop loss lo voy a vincular ahora mismo a no perder, tener un cierre por encima del nivel de resistencia, eso 104.23. Si cierra por encima pues voy a salir fuera, evidentemente. Bueno, ahora mismo estamos viendo cierta recogida. Aquí tenemos quizás la línea más importante, esta que cruza, esta es la línea más importante. Vamos a verlo en un gráfico de cuatro horas. Fijaros, veis, tenemos un toque, tenemos dos, aquí finalmente rota la baja, se vuelve a superar y ahora mismo pues estaría moviendo nuevamente ese apoyo a la línea de tendencia principal. No obstante, yo lo que estoy buscando en principio es una corrección, tampoco una corrección de todo este movimiento que tenemos aquí alcista. No estoy buscando ningún cambio de tendencia ni nada por el estilo, solamente una corrección de este movimiento alcista. El estocástico pues está con señales de corto, ya que tanto la línea rápida como la lenta han cruzado a la baja el nivel 80, lo cual es una señal importante basándonos en este estocástico. Así que de momento, bueno, voy a esperar, no voy a colocar estos profits porque no lo tengo muy claro. Quizás la idea sería este 23.6% de Fibonacci. Veis, sería todo este movimiento comprendido aquí el 27 de septiembre. Estamos viendo, a ver, sí, sí, el 27 de septiembre hasta, bueno, el máximo que tenemos aquí que sería una onda 5 y luego pues estamos viendo ya una corrección. Aquí veíamos un rebote. Lo vemos aquí justamente, fijaros, fijaros la línea de resistencia, lo bien que va y donde estamos viendo ahora mismo la caída, ¿no? Aquí estamos en gráfico 4 horas, estamos en zona de sobrecompra, no obstante eso no significa nada en gráfico de sobrecompra. Fijaros todo el tramo que estuvo en esta zona de sobrecompra y veíamos cómo iba subiendo el precio. Bueno, regreso a gráfico 1 hora. Bueno, ahora mismo pues voy a esperar a ver qué tal. Hombre, no me importaría un movimiento hacia el 23.6% de Fibonacci. No estaría nada mal. Siempre y cuando, evidentemente, se consiga no ya romper esta línea de tendencia de muy corto plazo alcista, sino la de más largo plazo. Digamos que la de medio plazo, esta de aquí ahora, se la rompiera pues la posibilidad de ya 23.6% sí sería una señal bastante importante. Ya por sí, si finalmente termina una ruptura de esta primera línea, pues seguramente más de un sistema automático y más de algún manual, aunque trae de especulador, pues decidirán abrir posiciones cortas. Pero esta de aquí será la que precipitaría la apertura de posiciones cortas. Aquí ya he colocado el stop-lock. ¿Lo veis? Esta lo he puesto ligeramente por encima del nivel de resistencia. En concreto, en los 104.21.2. Así que, vamos a ir viendo cómo va evolucionando. A ver si realmente aquí se ha formado ese techo de todo este movimiento, justamente en zona de resistencia. Espero tener razón y que hagamos una corrección, ¿no? Y por sí voy a trazar un Fibonacci. Vale. Ah, me interesa, me interesa, sí. Fijaros, el nuevo Fibonacci que he trazado coincide con el nivel de Fibonacci que veíamos en gráfico de 4 horas, que corresponde en gráfico de 4 horas al 23.6% de Fibonacci. Pero, que en gráfico de 1 hora coincide además con el nivel 61.8% de todo este movimiento a la fiesta. Está apretando, ¿eh? Está apretando la caída. Vamos a ver en qué queda, ¿no? Estos son los típicos va y ven, cuando hay alguna noticia relevante. Así que, bueno, vamos a ver. Este podría ser un buen nivel. Además, aquí estamos con un mínimo ascendente. Lo cual, su pérdida, pues evidentemente, si se perdiera, incluso podría caer aún más profundo. Irse quizás al punto inicial. Ya que la pérdida de 61.8% pues dejaría muy debilitada todo este movimiento a la fiesta. Pero vamos a ir viendo a ver cómo va evolucionando. Y así haremos. Bueno, esto ya, ya sé por qué es el movimiento. Bueno, está ahora hablando el gobernador del Banco Central de Japón. Con lo cual, bueno, pues estamos ahora mismo viendo esta volatilidad. Y curiosamente, pues veíamos el frenazo que tenemos aquí. Como comentaba, justamente un nivel de resistencia, como ya hemos podido constatar. Y, bueno, estamos viendo cómo se está depreciando ahora mismo el dólar americano frente al yen. Ahora mismo tampoco hay que hacer mucho caso cuando se están dando noticias. O ahora mismo, que ya os digo, está hablando el gobernador del Banco Central de Japón. Porque normalmente, bueno, yo lo que procuro es, en todo caso, una hora después de que haya salido una noticia importante. Hablar un gobernador presente de algún Banco Central. Pues entonces sí que podemos ya tener claro definido hacia dónde se va a dirigir la tendencia, ¿no? Porque ahora mismo lo que vamos a ver es una volatilidad importante. Evidentemente no es tan llamativo como si estuviera hablando precisamente la FED. Cuando habla la FED, pues evidentemente ahí sí que hay movimientos muy importantes. Hay que estar con mucho cuidado. Pero digamos que el yen, pues tampoco es una moneda que, que veamos grandes movimientos muy volatiles. No obstante, los tiene, como en el mercado Forex suele es habitual. Pero no tiene una relevación muy importante a nivel mundial. Aquí tenemos ya el tanteo al nivel 38.2. Fijaros cómo está tanteando la línea de tendencia alcista principal. Donde ha habido fracasos, finalmente por parte de los bajistas. No obstante, han dado un fuerte golpe. Bastante duro. Entonces hay que decirlo. Pero vamos a ver si continúa. Ahora son las 8 y 5 de la mañana. Ahora se va a decidir realmente, como decía anteriormente, hay que dar siempre esa hora que sale la noticia. Para que se mueva el mercado y luego a continuación, y a la siguiente hora, vamos a ver realmente hacia dónde se vaya moviendo el precio. Vamos a ver el gráfico de 4 horas. Tras romper incluso la línea de tendencia, ya veíamos que era de 4 horas. Fijaros, está nuestra línea. Tenemos aquí, que había sido bastante fiable. Sin embargo, bueno, la presión continuó. Aquí la rompía. Aquí realizaba un pullback a dicha línea. Y a continuación volvió a caer. Bueno, yo en principio ya he colocado aquí mi stop loss. Estáis viendo que serían 456p. 807 euros. Así que la verdad que se lo alcanza muy bien. Yo voy a cerrar mi posición y listo. Ya lo había dicho anteriormente que la zona del 61.8% de todo este impulso coincidía además con el 23.6% de Fibonacci. De todo este movimiento. Con lo cual, bueno, a mí me da igual si gastar 100% de todo el movimiento arcista. Que no me extrañaría. No me extrañaría, no lo puedo descartar. Si realmente pierde 61.8% de todo este impulso. Caería también lo que es la línea del 23% y de Fibonacci. De todo el movimiento en 4 horas. Y podría venirse prácticamente al punto de arranque. Pero, como no sé lo que puede ocurrir, yo lo más probable que tengo claro es que vaya a esta zona que es bastante fiable como vemos. Porque coinciden dos niveles de Fibonacci importantes. Con lo cual, mi objetivo. Y adiós es muy buena. Que siga cayendo, que siga cayendo. Esto es intradía. Esto no estamos aquí haciendo swing trading. Y no tengo tampoco pensado ir más allá. De unos cuantos días. Simplemente unas cuantas horas. Bueno. Bueno, al alcanzar el objetivo propuesto. Aquí tenéis el resultado. Ha tocado el stop profit que estaba en 103.60. Como me había comentado. Bueno. Un beneficio de 816 euros. No está mal. La verdad que ha estado ralentizándose un poco. Vemos aquí el tanteo del nivel 50% de Fibonacci. Y fijaros como ya desde el arranque que tenemos aquí. Se frenó el 38%. Luego esta vela rebotó de justamente el 38%. Volvió a caer. Tanteando el nivel de 38%. No lo conseguió romper por debajo. Si sería ya en esta vela. Es decir que tuvimos tres tanteos aquí. Sin conseguir un cierre por debajo. Y mirad aquí. Precisamente el nivel de 50%. Hemos tenido un toque. Dos, tres y cuatro. Finalmente. Rostura. Muy bien. Todavía esto podría irse para abajo. Yo pienso que va a tocar el 61%. E incluso no se podría descartar una visita quizás al nivel 76.4%. Y Fibonacci puesto que aquí tendríamos una zona de resistencia. No obstante. Bueno. A mí ya una vez cumplido mi objetivo. Mi idea. Que era justamente esta zona. El 61% de todo este movimiento. Y que correspondía también al 23%. Y colocarlo un poquito por encima. Porque como siempre digo. Que el último céntimo se lo lleve otro. Y bueno. Si en vez de un céntimo es un euro. Pues que también que lo aproveche. La cuestión es tener razón. Alcanza el objetivo. Porque algunas veces. Podemos ponernos a apurar. Y por apurar mucho. Pues puede que el precio no llegue y se da la vuelta. Y no hay que olvidar que a fin de cuentas. Pues bueno. Estaríamos ahora. Una corrección. Fijaros que realmente. Seguimos con un fondo claramente alcista. Con lo cual. Se ha arriesgado. Y puede ocurrir cualquier cosa. Podría irse hacia abajo. Pero. Como esto es una operación de entradía. La cuestión era. Alcanzar el objetivo que me había propuesto. Bueno. Pues esto ha sido todo. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.